... Como ya pone en juego la pelota para De La Colina, dos puntos, perdón, cuatro puntos de Magnano, todo lo que mostró Matinzo en este primer cuarto, que pierde por 12, 16 a 4. Sí, mientras tanto en el equipo visitante, Heredia supo aprovechar una racha de contragolpe, anotó seis puntos, unos contraataques brutales, muy letales para el equipo local, y ahí empezó a abrir la ventaja. Ataca Poeta con Varela. La recibe ahí Lascano. Calle derecha en el intento de la ofensiva para que reciba una falta personal. El jugador Santiago Ortega, de un hombre de Matinzo, hablo de De La Colina, va a ser su primera personal, ya es la primera acumulada, entonces en Matinzo en este cuarto. Está la Liga Cordobesa Crelech, última fecha de la etapa clasificatoria. Estamos en Villa Cabrera, viviendo el partido clásico de esta competencia entre Matinzo y Poeta Lugano. ¿Podemos estar compartiendo algunas posibilidades que tienen ambos equipos para clasificar, para pasar a la siguiente instancia? Sí, para el equipo local, para Matinzo solo vale ganar, porque tiene dos victorias, le ganó San Jorge de Brinkman, le ganó a Poeta Lugano, recordemos aquel partido 64-62 en la primera fecha, en un suplementario, con un doble sobre la hora, luego de haber empatado también con un doble sobre la hora. Perdón, le da la chance que si gana, encima se acomoda segundo, ¿no? Claro, si gana se acomoda segundo, porque en ese caso tendrá 9 de julio asegurado el primer lugar. Pero para el caso de Poeta, no tiene posibilidades de ser primero, pero sí de ser... Perdón, tiene posibilidades de ser primero si llegara a ganarle San Jorge de Brinkman a 9 de julio de Mortero. ¿Por qué? Porque Poeta Lugano le ganó a 9 de julio de Mortero, le quitó el invicto. Y también puede ser segundo, en el caso de ganar este partido, y que gane Mortero, y también puede ser tercero en el peor de los casos. Bueno, Juan Manuel Enrico, anótele dos puntos más, 18 a 4, seca la ofensiva de Matinzo, cuatro puntos, cuando se han jugado casi 12 minutos de partido, todo el primer cuarto, y dos que van de este segundo. El lanzamiento de Magnano, que fue largo. Ahora va otra vez el lanzamiento para dos, se queda corto. Era Landoni, a toda velocidad. Ahora el ataque de Poeta, fuera, sale de la colina. Ahora el lanzamiento para tres, que se queda muy corto, la recuperan bajo el sexto, la recibe Francisco Magnano. para Agustín de la colina, va con el intento para dos de mano, zurda, nada. Hay una falta personal, camiseta número 57, se hace cargo, finalmente se la cobraron al seis, a Juan Manuel Enrico, va a ser su primera personal, la segunda para él, marca la mesa, la segunda para él, segunda acumulada. Sigue moviendo el banco, Oscar Acosta, no, no encuentra respuestas, no, ha sido muy flojo, lo que ha mostrado Matienzo, en lo que va de, lo que va del partido. De la colina, para Mancilla, bien, la intercepción ahí, del pase de Heredia. Va a reponer ahí, en calle izquierda, de la colina, para Aimaretti, otra vez de la colina, que ahora sí, lanza para tres, torcido. Qué errático, que está, sigue con la misma tesitura, Matienzo, ha tirado algunos tiros, bien, optados, pero con una puntería, muy errática, Quique. Sí, la verdad que ha tenido, algunas oportunidades, de tirar bien parado, pero en muchas, con mucha marca encima, también, hay que decir que eso, ha sido mérito, de la defensa del poder. Alfajor Crelech, el Alfajor sin culpas, Crelech, tu equilibrio, perfecto. En la base local, que cruza mitad de campo, la recibe Mancilla, apertura, ahí, para, la pelota interna, para de la colina, hay una falta personal, ese doble, no vale, va a ser, falta, ahí, vamos a confirmar, de quién, de un hombre de, poeta. De la colina, intenta penetrar, y es bien cerrado, en la intención, de, pasar esa línea, ahora va el lanzamiento, para tres, se queda corto, buen recupero, ahí, de Ortega, salida, de faja, de lujo, de poeta, sale, Frey, pero a toda velocidad, ahora decide parar, lo esperó, a Ortega, ahí, una, nueva falta personal, una falta técnica, falta técnica, aquí, que le cobraron a, a costa, en este caso. exactamente, porque, aparentemente, hubo ahí, un problema, con la silla, con la tabla, y por eso, le cobró la falta técnica. el lanzamiento de Freyber, si señor, punto simple, se va a sentar Enrico, en poeta, se vino a la cancha, Facundo, Lascano, camiseta número, 33, el hombre de 2 metros, tres, Freyber, apertura, para el lanzamiento, de tres, que se queda corto, el rebote, bien arriba, fue de Mancilla, que la pide, Salmareti, otra pérdida, de balón, para Matienzo, hay un intento, de descarga, y una falta personal, de Mancilla, llegó a la quinta, ya, acumulada, Matienzo, es la segunda personal, para, el ex, hombre de instituto, a la línea Heredia, camiseta número, cero, va con el primero, pelota que pega, en el aro, y sale, último, 57 segundos, tres décimas, de este, segundo cuarto, va con el segundo, esta vez largo, el recupero, después de un cachetazo, cayó en manos de, el mismo Heredia, que va con el intento para dos, y falla también, fue pérdida, de balón, ahora va a atacar, va a atacar, Matienzo, de la colina, en la marca, está Freiber, va de la colina, con el giro y contra giro, la descarga, para Mancilla, que va para tres largos, rebote, bien arriba, de las cano, hay protestas, hay protestas ahí, de, de la colina, fue falta, personal de él, la, segunda, para el base, Matienzo, por eso, habrá lanzamientos, para las cano, recordemos, que ya está en penalización, la gente de Matienzo, el primero de las cano, afuera, 27, para Poeta Lugones, 10, para Matienzo, el segundo de las cano, adentro, punto simple, sale de la colina, Agustín maneja, esta ofensiva, para Matienzo, la pelota cae, nuevamente, en manos de, el base, que va en bandeja, en manos zurdas, bueno, no tuvo suerte ahí, ahí le faltó fortuna, no? Le faltó fortuna, no tuvo suerte, el base de Matienzo, una pelota que rodea, todo el aro, y finalmente sale, hay minutos en el partido, últimos 22 segundos, de este segundo cuarto, 28, para Poeta, 10 para Matienzo, es más 18, la ventaja de, la ventaja de, el equipo de, ese hombre que vemos en pantalla, Freiber, Santiago Ortega, es el goleador del partido, con 10 puntos, jugador, de Poeta Lugones, ha sido imparable, ha tenido una destacada participación, sí señor, bueno, muy bien la pelota, ahora, cayó en manos de, Las Cano, que no consigue los puntos, pero sí, una, falta personal, del número 10, Quique de, Tomás Aymaretti, va a ser su, primera, personal, a la línea, Facundo, Las Cano, va con el primero, sí, punto simple, pelota al aire, en busca del segundo, también limpita, pura red, punto simple, últimos 3, 2, un lanzamiento que va para 3, pega en el sexto y sale, final señores, terminó el segundo cuarto, en un partido, improlijo por momentos, el que, se acomodó mejor fue Poeta, por eso gana por 20, 30 para la visita, 30 para Poeta, 10 para Matienzo, hacemos una pausa, y a la vuelta, hablamos del partido con Quique, y compartimos el resto del encuentro, pausa, no se vaya, ya venimos. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpas, 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa, además Crelech Lai, con stevia endulzante sano y natural, un alfajor, es una colación diaria para diabéticos, Crelech, tu equilibrio perfecto. Limplast, brindando plásticos de calidad, conoce nuestros productos en www.limplast.com.ar PS Indumentaria es la empresa líder en fabricación de indumentaria deportiva de la provincia de Córdoba, elaboramos prendas y accesorios de primera calidad y diseño para todos los deportes, fútbol, básquet, volei, handball, hockey, rugby, gimnasios, running, para actividades profesionales, competitivas y amateurs, ofrecemos solo productos de calidad y todos los diseños que puedas imaginar, seriedad y cumplimiento en la entrega. PS Indumentaria de Líderes en Bolívar 560, Río Tercero, Córdoba, teléfono 411-062. DeporPisos, pisos deportivos de tecnología superior, flexibles y flotantes, madera nativa de Monte Misionero, garantía de un año. Ruta 17, El Dorado Misiones, celular 03751-1540-9290, Facebook DeporPisos. DeporPisos.